Hola con ustedes nuevamente Adriana Abril, hoy les envío un caluroso saludo desde este bello paisaje. En el día de hoy vamos a realizar una nueva actividad, hoy no veremos pulseras, vamos a realizar una decoración para el cabello, en algunos países le llaman vincha, balacas, diadema, bueno en fin, es un cintillo para el cabello tejido en macrame. Así es de que, ¿qué les parece si vamos al taller a elaborarlo? ¿De acuerdo? ¡Vamos! ¡Tijeras e hilo! Bueno queridos, ya estamos entonces aquí en nuestro taller, hoy vamos a trabajar entonces con hilo, para mi proyecto voy a utilizar este tipo de material, es una fibra en poliéster, es una fibra brillante, yo he elegido estos 12 colores, vamos a intercalarlos de tal forma que se vea pues muy llamativo nuestro proyecto, pero bien ustedes pueden utilizar dos o más colores a su gusto. Así es de que, ¿qué les parece? Vamos a las manos a la obra, vamos a cortar. Bueno aquí tengo ya mis hilos cortados, los tengo aquí enfiladitos, voy a tomarlos al contrario de que me voy a tejer mi proyecto, para hacer digamos que el inicio de nuestra vincha, balaca, diadema, cintillo, como lo llamen en cada uno de los países en general. Vamos a dejar un trámite más o menos de unos 20 centímetros, un poco más, vamos a dejar 25 centímetros más o menos. Y vamos a trabajar tomando como guía el primer hilo, sea de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, en este caso voy a tomar el primero del lado derecho y lo voy a tomar como guía. Y en sentido diagonal voy a tejer con nudo festón, para aquellos que están llegando apenas a nuestro canal les sugiero que den un clic aquí y voy a dar el tutorial del nudo festón para explicarlo en este momento. Entonces vamos a hacer el nudo festón y vamos agrupando cada uno de los hilos en este lado incorporándolos y sobre ellos vamos tejiendo cada uno de los hilos que quedan debajo con el nudo festón en diagonal hasta el final, de acuerdo, vamos aquí, aquí yo no le he dado un orden específico, como les digo es a gusto de cada uno. Aquí ya he traído todos los hilos hasta el final, tenemos este exceso aquí, vamos a sacar al azar, vamos a sacar 3 hilos, estos van a quedar sueltos aquí, he sacado 3 hilos y vamos a hacer una trenza, una trenza común y corriente, vamos a llevarla hasta el final de nuestros hilos, esta nos va a servir para hacer el cierre de nuestra diadema y lo podemos hacer es dejar el resto de los hilos como decoración de la misma, así de que no vamos a perder ese material que nos ha quedado allí, vamos tejiendo hasta el final, al final un nudo simple con todos, con los 3 hilos, hemos hecho un nudo simple, luego concluimos esta parte que nos ha quedado aquí, vamos a soltar y vamos a cambiar el sentido de nuestros hilos, tenemos que verificar en primera instancia que los hilos queden totalmente rectos pero aquí y vamos a simular una diagonal, vamos a traerlos hasta aquí, tomamos nuestros dos primeros hilos, sobreponemos el hilo negro hasta arriba, ¿de acuerdo?, hasta arriba y con el hilo amarillo vamos por debajo asegurando con un giro por encima y entrando por el bloque cerrado, cerrando ahí, firme, nuevamente los dos hilos, hacemos bucle con el que viene amarillo y con el salmón, el salmón lo pasamos por encima, va por detrás, cerramos, entramos, entramos al bucle y tensamos, nuevamente tomamos los dos hilos, sobreponemos el salmón, vamos por debajo del azul, tensamos, tensamos, nuevamente cada uno en su lugar, el azul lo llevamos por encima del salmón, y entrando por el bucle, tensamos, notemos que el orden de los hilos se mantiene, no ha cambiado el orden, cada uno sigue en el lugar donde se inició, vamos con los dos hilos siguientes, allí, con los dos hilos siguientes, el azul y el violeta, separemos un poco de eso para que podamos ver, el azul y el violeta, cruzamos, el azul por encima del violeta, pasa por debajo, tensamos, no se nos puede ir tan arriba porque recordemos que el propósito del tejido es llegar en diagonal, aquí lo subí mucho, soltémoslo un poquitito, debemos tratar de mantener exacto ahí la distancia, manteniéndonos en el mismo lugar, el azul del lado izquierdo y el violeta en el lado derecho, sobreponemos el violeta, va por encima, entra el bucle y tensamos, sigamos, sigue el beige, sobreponemos, tensamos, manteniendo la diagonal, regresamos al lugar, el beige sobrepone al violeta, entramos por el bucle, es solamente de recordar el movimiento de los hilos, pero realmente es muy sencillo, vamos a retornar la diagonal, vamos a retornarla generando más o menos la misma distancia, vamos a hacerlo así simbólico, así, vamos a marcar más o menos, aquí, vamos a hacer la diagonal, para ello vamos a hacer entonces el movimiento en sentido inverso, tenemos nuestros dos hilos, sobreponemos el que estaba del lado derecho, vamos, lo devolvamos a nuestro lugar y el salmón va por encima del vino, asegurando el nudo, vamos con el siguiente color, solo ponemos arriba, el verde, el verde va por encima, tensando, vamos a correr un poco para que podamos ver mejor, ahí, nuevamente, el verde, el verde oscuro, va, ahí, y el verde claro, amar, nuevamente, cruzamos el verde sobre el violeta, hace el primer movimiento, regreso, regresa a su lugar, y el violeta va por encima, entrando por la parte inferior del grupo, entonces volvemos aquí con una de nuestras agujas, para acelerar el proceso, nuevamente, a esta otra, y están así, vamos a poner táctico a laальная parte vertical y con una de nuestras agujas y aquí, la parte final de nuestra, de nuestra diadema, de nuestro cintillo, he llevado todos los hilos como lo hicimos en un comienzo con el logo festón, aquí estoy terminando la trenza para iniciar entonces lo simple con todos nuestros hilos, con los tres hilos que hicimos en la trenza, aquí hacemos un nudo simple, perfecto, aquí sencillamente vamos a cortar nuestro exceso en la trenza, vamos a quemar, tratando lo posible de que no nos quede alguna parte incómoda que nos vaya a rozar en el cuello, aquí en esos pequeños que nos han quedado, vamos a cortarlos a nivel y con ayuda de nuestra agujeta vamos a soltar un poco aquí, lo hacemos así como desbaratando el tejido que cae nuestro hilo, lo hacemos en todos, aquí los flequitos son listos, eso es como para darle un toque un poco más divertido a nuestro terminado, vamos a hacer el mismo procedimiento en el otro extremo también entonces, teniendo ya los flequillos en ambos extremos, vamos a detallar entonces a ver más de cerca el tejido, aquí lo podemos apreciar, este es nuestro derecho y este es nuestro lado contrario, cual es la ventaja de este nudo, que como está en medio de los hilos que están sueltos, el nudo queda firme, el no se mueve, queda apretado, entonces sostiene la diagonal que se ha tejido, esa es la ventaja y queda pues muy interesante, muy novedoso verdad, bueno ya teniendo entonces en este momento terminado nuestro cintillo, sacamos las dos trenzas que tenemos aquí las dos trenzas, las sobreponemos como cuando hacemos el terminado de las pulseras, las sobreponemos y con un trocito de nuestro hilo que ya hemos utilizado antes, vamos a regresar una secuencia de nuevos planos para aquellos que apenas están llegando al altar, pueden dar un clic aquí y dirigirse al tutorial de los nuevos planos, vamos, habiendo concluido esta parte, solo nos queda untar y quemar con la parte azul, recordemos, con la parte azul de nuestra plama para que nos quede prolijo nuestro cintillo, nuevamente el otro extremo, había quedado pendiente uno de los extremos de la trenza por pulir, vamos a hacerlo también, ya tenemos aquí nuestro nudo corredizo, podemos desplazar libremente nuestras trenzas, esta parte puede quedar en la parte inferior detrás del cuello o en un costado de nuestra cabeza, en un costado de nuestra cabeza puede quedar esta parte que está aquí, así que vamos a ver como nos queda en la modelo y damos por concluido entonces nuestro tutorial en el día de hoy, dándoles gracias a ustedes, gracias a ustedes por su constancia, por su lealtad, quedo de mi parte muy agradecida, espero encontrarlos de nuevo en el próximo tutorial, y bueno, el Señor les bendiga grandemente, un gran abrazo, recuerden compartir el tutorial, nos vemos entonces hasta pronto. ¡Gracias!